Hola, ¿qué tal? Como sabéis, mi mujer tiene que devolver su coche dentro de unos cuantos días, casi un mes o un poco menos y estamos por lo tanto en el proceso de buscarle un sustituto. Bueno, ya hemos hablado de esto en varios vídeos, los eléctricos que hay ahora mismo en el mercado no sirven en parte porque de un plumazo borra el 90% de los eléctricos de la lista con el no me gustan, mi mujer es así, yo la entiendo, yo tampoco compraría un coche que no me gusta pero bueno, yo tengo gustos bastante más, o sea, acepto bastantes más modelos, ya es de un plumazo, el 90% no me gustan, fuera, ok El único que le queda y le gusta es el Golf, pero el Golf eléctrico ahora mismo no da... La autonomía en condiciones reales en invierno noruego son entre 100 y 130 kilómetros al día en el mejor de los casos, digo al día por batería y eso no le sirve puesto que tiene 120 y de vuelta al trabajo y no tiene opción de cargar en el trabajo Así que, muy a mi pesar, descartando los eléctricos, lo que hacemos es meter los criterios de búsqueda, en fin, los que tenemos, es decir, en función del presupuesto el límite de dinero, el año del coche, que viene un poco determinado por la financiación con el banco también la idea es comprar un coche que le gusta, no tiene que ser un pequeño SUV o un sedán no le gustan los familiares, no le gustan los pick-up o los 4x4 grandes, en fin metemos todos sus criterios y hacemos una búsqueda así que para ello vamos a ir al ordenador, a la página de búsqueda de coches de segunda mano de compraventa de segunda mano más importante de Noruega, ¿vale? Se llama FINNEO Bien, pues esta es la página principal, seleccionamos BIL, que es automóvil, coche coches en Noruega y vamos a ir metiendo poco a poco los criterios de búsqueda primero bajamos hacia el campo donde puedes poner el año ponemos desde 2007, no caben coches anteriores por temas de financiación con el banco precio, entre 80 y 120.000 coronas ese es el rango, y 120.000 coronas, que son casi unos 13.000 euros por ahí, unos 13.000, ese es el tope queremos que queremos que el coche sea de gasolina queremos que él sea en una zona cercana no queremos andar recorriendo 4.000 kilómetros para ir a por él así que marcamos aquí las cuatro zonas más cercanas aquí marcamos que sea un SUV o un sedán ya os dije que el familiar no le gusta, así que lo dejo sin marcar gasolina, como os comentaba ¿qué más criterios? ah, no tengo filtro para dimensión yo si no pondría desde 4 metros así que yo creo que poniéndole desde 100 caballos en el filtro de potencia debería quitarme de en medio la mayoría de los coches pequeños y esa es la lista, tenemos 74 resultados entonces, yo esta lista se la enseñó a mi mujer y empezó, no me gusta, no me gusta, no me gusta muchos coches que a mí me parecen atractivos y bonitos el Mercedes Clase B, un Audi A3 el BMW Serie 1 y a todos que no, que no me gusta que no me gusta entonces, bueno, pues bajando por esta lista veis hay un Honda Civic otro Clase B un Suzuki SX4 Audi A3, etc. pues iba descartando el Mitsubishi Lancer en fin, todo esto ya lo he ido viendo conmigo y al final, salvo estos Golf Serie versión 5 incluso el 6 que hay alguno y el BMW Serie 3 los demás este Opel Astra los Toyotas Yaris aunque el Yaris claro es un poco pequeño Toyota Corolla este con maletero que podía servirle para lo que ella quiere nada, todo esto lo he ido descartando seguimos bajando otro Golf de los que le puede servir el Auris tampoco le gusta el Insignia tampoco le gusta el Mitsubishi Lancer no el Skoda Octavia tampoco realmente si fuera una persona más flexible con el tema gustos o que no basase tanto su elección en que si el coche le gusta o no pues habría más candidatos pero veis toda esta lista los 74 coches que salen en venta ahora mismo de segunda mano en Noruega con estos criterios que le hemos puesto que la verdad es que definen bastante los resultados pues de todos estos al final se queda la cosa básicamente entre Golf y el BMW Serie 3 aquí había un Toyota RAV4 que el RAV4 dice que le gusta pero eso estaba vendido así que esta es toda la lista yo voy a marcar ahora cuando termine el vídeo los más importantes y luego pues nada tocará llamar y concertar alguna cita para ir a ver los coches ¿vale? pero si os fijáis la selección es bastante repetitiva ahí está estamos aquí en pleno proceso de análisis prueba y degustación de coche para Miriam este es el que le gusta bueno voy a pasar el micro a Miriam bueno ¿primeras impresiones? huele a nuevo ¿a qué ciclo? ¿a qué ciclo? ¿a qué ciclo? ¿a qué ciclo? bueno esto lo voy a tener que regular es como muy bajo es muy para estar así tipo macarra me ha encantado la sinceridad de Miriam es como pasar así sentado como muy macarra su primera sensación al sentarse en un BMW si algún mecánico ve este vídeo y detecta algún defecto que lo diga yo buscaba ver que no tuviera demasiado síntomas de sal óxido etc lo veo limpio no la tengo ni idea de mecánica si probamos el coche y damos una vuelta y noto algo raro eso sí lo de notar cositas raras se me da bien pero de mecánica nada bueno ya estamos preparados para dar una vuelta la verdad es que para ser un BMW Serie 3 que tampoco es que sea que sea destacable por tener mucho espacio atrás cabe bien la silla de la enana y esta es una silla de las que ocupan mucho espacio así que bien primera prueba superada bueno ya hemos hecho rueda ya decía yo que suena tanto son los malditos pinchos de las ruedas como odio su sistema bueno le quedamos bueno le quedamos es que hace un ruido está haciendo una mierda bueno cuando lo noto en serio como puede circular la gente con ese infernal ruido de las ruedas de pinches de momento no noto bien no noto holguras ni cosas raras el embrague suelta un pelín arriba ah tienes esta pero ni tironea ni hace nada raro entonces es como que todavía está bien los frenos están muy bien los han debido cambiar hace poco yo creo que va te nota que cuando toques un poquito ya notas que que frena bien el motor es perezosillo a bajas revoluciones si te quieres dar chicha te tocará revolucionar ahí está bien tiene típico que tiene aplomo es estable quiero probar el embrague que horror las ruedas de pinches que ruido ¿te parece? es que lo estropea todo bueno yo cuando cogí mi coche el 18 de abril lo cogí ya con ruedas de verano a este le va a pasar lo mismo probablemente venda los pinchos y le ponga no va bien o sea que claro suelta un poco arriba está algo desgastudillo pero bueno bueno pero eso está bien porque como mi embrague también está suelta un poco arriba porque también está usadín pues así tengo la misma sensación suena bien sí suena bien no hace vibraciones raras no se va el coche para ningún lado no tiene pinta estar todo en orden no es nada raro nada bueno pues esta es Miriam probando un imposible candidato para sustituir a la la verdad es que no tiene mala pinta envejecen bien por lo menos este envejece bien bueno ¿qué opinas? pues me gusta se conduce bien va suave es cómodo el asiento es cómodo más cómodo que el mío va bien las marchas van bien no sé para alguien ¿te da la sensación de que el coche tiene ocho años? no necesariamente no sé yo lo noto muy bien todo es cómodo porque para alguien que se enchufa 600 700 kilómetros a la semana pues necesito algo que se conduzca bien y me gusta el tema de las marchas pensé que estarían más dadas de sí si es que se dice así o el siguiente de la lista prácticamente lo mismo mismo motor casi el mismo año casi los mismos kilómetros creo que el mismo año de hecho y ahora vamos lo voy a probar a ver qué tal probé el otro BMW está prácticamente igual que el primero que hemos probado es algo que quizás se le ve un poco más usado más machacado tiene algún rayajo más algún pequeño desperfecto más en el interior quizás porque ha tenido más dueños y luego de repente hemos visto este Golf y Miriam dice ah pues por qué no me gusta es diésel no es lo que estábamos buscando en un principio pero está muy bien es de 2012 tiene 60.000 kilómetros solo me parece que ha dicho sigue todavía teniendo garantía oficial de Volkswagen dentro la verdad es que te sientas y se ve nuevo huele a nuevo está muy bien así que dice bueno pues a probar así que le hemos puesto tras matrícula vamos a dar una vuelta bueno nada ahora probando algo obviamente está mucho más duro está mucho más duro que el BMW se nota que está muy poco tus impresiones bueno lo primero es que es diésel y yo estoy más acostumbrada a gasolina y sí que se nota un poco diferente luego se nota que está nuevo muy poco usado la palanca va durita o sea sí que se nota lo bueno es que es un Volkswagen yo vengo de un Volkswagen y de tu Volkswagen entonces para mí resulta muy muy cómodo porque es muy familiar la forma de conducirla porque es lo mismo entonces pero sí se ve que está nuevito nuevito bien la verdad es cómodo lo único que eso que no creo que sea a ver obviamente sí es más grande que el Aptita y demás pero el Aptita es mi coche pero quizá quería yo un poco más de diferencia como con el BMW realmente pasará algo más grande otro para probar 3.18 automático este es un poquito más caro pero a Miriam le ha gustado bastante porque la verdad es que bueno tiene un acabado mejor en el interior es más chulo se ve un pequeño defecto ahí en el asiento pero dicen que nos lo reparan así que veremos Miriam está probando el último coche del día de hoy joder qué asusto ¿te has asustado? es que de vez de gritas no sé por qué porque el micro no lo tienes tú bueno cuéntanos tus impresiones pues corre mucho frena mucho todo lo hace mucho pero es muy cómodo sobre todo es muy cómodo que me siento le doy el botoncito que pone Miriam y ya se pone todo a mi altura y a mi tamaño y no tengo que andar cambiando nada eso está muy bien el volante guay es guay es mejor que el del BMW el fin de lo hace igual y no serzymó no lo hace mucho el doctor no lo hace mucho y no lo hace mucho así que el avance no lo hace mucho y no lo hace poco y no lo hace mucho Gracias por ver el video